Música El balance, la gira que desarrolló el presidente Obama a Latinoamérica y que desde nuestra perspectiva podemos decir que generó dos hechos muy concretos o permitió que se pusieran en el tapete dos aspectos muy importantes de esa gira el primer aspecto tiene que ver como que fue un momento para recordar el papel jugado por el imperialismo norteamericano en la promoción y en el sostenimiento de la dictadura fascista de Videla en Argentina para los pueblos del mundo y para los movimientos revolucionarios internacionales no es un secreto que la dictadura de Videla en Argentina fue promovida por el imperialismo norteamericano y sus consecuencias en materia de violación de los derechos humanos de asesinatos, desapariciones de líderes y de lideresas fundamentales del pueblo argentino tienen que ver precisamente con la tutela que ejerció el imperialismo, el departamento de Estado, los gobiernos de Estados Unidos en el sostenimiento de esa dictadura militar y esa visita de Obama recordó en el imaginario colectivo del pueblo argentino ese papel jugado por el imperialismo y que ese recordatorio se expresó de una u otra manera en un movimiento que agarró calle que se movilizó de manera masiva como expresión, repito, de ese recordatorio y de esa reacción de repudio al papel jugado por el imperialismo norteamericano ese es un hecho puntual que debemos resaltar lo estamos resaltando nosotros desde la dirección nacional del Partido Comunista que lo que dice es que Obama en este caso en vez de aprovechar como vocero del imperialismo como el principal vocero del imperialismo norteamericano como expresión de los intereses de los sectores más reaccionarios del capital internacional en vez de, a la hora de hacer el balance de aprovechar, mejor dicho, de extraer beneficios de esa gira lo que se llevó precisamente fue el repudio de no solamente el pueblo argentino sino de todos los pueblos que en estos momentos resisten la remitida y el plan de neocolonización que ejecuta en los actuales momentos el capital internacional encabezado por el imperialismo norteamericano y el otro hecho, el otro elemento, el otro aspecto que resalta de esta gira es que también se recuerda o se pone en el tapete el carácter reaccionario del gobierno del presidente Macri como un gobierno que está al servicio, subordinado a los intereses del imperialismo y de las transnacionales y del capital internacional y que se expresa de una u otra manera en el ejercicio de un gobierno que está adelantando políticas, adelantando acciones de gobierno que van en perjuicio de los intereses del pueblo argentino, de los trabajadores y que frente a esa remitida del capital argentino e internacional adelantado por ese gobierno el pueblo argentino se está movilizando en estos momentos para repudiar esas medidas económicas esas políticas neoliberales esas políticas reaccionarias y antipopulares que expresan de una u otra manera los intereses del gran capital hay entonces esa gira a la hora del balance desde la perspectiva del partido comunista lo que se pone en el tapete es que los pueblos se levantaron en contra de esa visita y expresaron su descontento movilizándose en las principales ciudades de Argentina dejando entrever a nivel de la opinión pública internacional que no estamos dispuestos los pueblos del mundo no estamos dispuestos a seguir calándolas como se dice por ahí estamos dispuestos a mantenernos bajo el yugo y el sobramiento del imperialismo norteamericano como se dice por ahí Gracias por ver el video.